Hola a todos ustedes, hoy miércoles 12 diciembre del año 2020, vamos a pasar de inmediato a dar lectura al boletín correspondiente al día de hoy del coronavirus aquí en República Dominicana, en la provincia de Duarte y en el estado de Nueva York, que ya mencionaba Roberto que pues lamentablemente ha pasado todo lo contrario, de hecho la tasa de positividad, es decir con la frecuencia que los ciudadanos salen positivos, está aumentando y esto es muy peligroso. Vamos a leer ya el boletín 258, vamos a ponerlo en pantalla, ya aquí hay un total de casos positivos de 145,197 personas, hay 895 casos nuevos, un total de fallecidos de 2,334 personas, una defunción nueva y un total de recuperados de 115,611 personas. Por otro lado en la provincia de Duarte vemos que ya hay una cifra de 4,042 personas infectadas, 23 casos nuevos, aquí poquito a poquito pero ha ido aumentando la cantidad de positivos, 171 fallecidos, 0 defunción nueva y un total de recuperados de 3,161 personas. La cantidad de pruebas emitidas o realizadas para la emisión de dicho boletín corresponde a 9,770 pruebas, el porciento de positividad está en 12,79 aumentando y el de letalidad se mantiene estático, gracias a Dios y esto significa que aún está en 1,61%. Gracias.